Del deporte también se sabe Resombrado amanecer yo con mi libro de poesía Si me cruzo con tu quereja y mañanita de alegría Que somos mariposas en el aire Lo nuestro es conexión irremediable Decirte quiero que soy de corazón noble y sincero Pero sabes que te cambié la compañera Y no me diste nada, 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 nada Que entre sombras de amanecer yo con mi libro de poesía Y en tu ventana brillaba la luz La luz brillaba Y en tu ventana brillaba la luz La luz brillaba Ahí eran tus ojitos negros que por dentro reflejaban Esa luz tan firme que se esconde en tu mirada Que llega volando hasta el alma y se te enclava Se te agarra la garganta y mi cariño loco no me espanta Quieto Que esto no ha hecho más que empezar siquiera Y a ti la gente a ti te dice que a mí mío ¿Dónde vas, carrapatero? ¿Dónde vas? Me voy a buscar en el parque Que fue donde me había perdido Y siempre acabo en esa calle Y siempre acabo en esa calle Y a donde nos conocimos Me asomaba la ventana y vi como se iba el día Se mancha para volver lo mismo que ayer venía Camino de la verdad Y luego llorar Llega, se sienta Y sigue la manilla del reloj quedando huerta Y ella sabe que la camelo compañera Y no me dice nada De nada me mira Y otra vez que no me dice nada Yo me asomaba a la ventana Y vi como se iba el día Te iluminaba el brillo de la luz De las estrellas Te iluminaba el brillo de la luz De las estrellas Ayer era una noche sin luna Que llegó mi desventura Que llevo dando tu boca a la cuerda de tu hermosura Y me caí directo a la red de la luz Cura todito mi male Cuando te tengo delante quieto Vaya, me a perder la compostura Y a mi la gente a mi me dice No repiten una vez que donde va Otra vez que donde va Chiquillo donde va Me voy a buscarme en el parque Que fue donde nadie ha perdido Y siempre acabo en esa calle Ya donde nos conocimos Y yo me voy a buscarme en el parque Que fue donde nadie ha perdido Y siempre acabo en esa calle Ya donde nos conocimos No la he visto más hermosa No la he visto más bonita Que mujer maravillosa Ayer sentí a mi meloquita No la he visto más hermosa No la he visto más bonita Que mujer maravillosa Ayer sentí a mi meloquita Va y bebo Me voy a buscarme en el parque Que fue donde yo me había perdido Y siempre acabo yo en la misma calle Ya donde nos conocimos Y yo me voy a buscarme en el parque Que fue donde yo me había perdido Y siempre acabaré en la misma calle Ya donde nos conocimos Si me voy No me voy a aparecer Y siempre acabo yo inodonda Y siempre acabo yo inodью Y siempre acabo yo en la misma calle